¡Suscríbete! ¿Cómo te llamás? Daniela. Cuéntese atrás, Jerez. ¿Pueden ser cuatro? Que hay que ver con todas mis amigas de la calle Ecuador. ¡Vos lo pedís! ¡Vos lo tenés! Sigan llamando, sigan llamando que tenemos altas sentadas. Nueve de la noche en Buenos Aires, Argentita. Y yo, Carlitos, me voy despidiendo porque voy a estar en primera fila en el concierto de... Daniel Bomboncito Johnny. El Mágico está recopado, reventando. Así que nos vamos ya y nos esperamos en el local... ¡Mágico! ¡Hasta mañana! Dígame, jefe. Ya llegué. Sí, ya lo sé. Te veo desde acá. Quiero que averigües dónde van a tocar después de este concierto. Cuando lo sepas, me llamas. Chocolatito, no quiero errores. Ese buen chico con Dario. Andá, potro, andá. Ok, jefe. Perfecto. Buenas noches, México. Después de cinco años de ausencia. Llega a esa tierra. Llega a ese país. que había nacido Matusa, ¡Los niños de la junta! ¡Ellos son... ¡Nexter! Hola, Kike. Excelente. Estamos full, Paquito. Mínimo. Por favor. Papita, ¿cómo estamos? Por favor, nervioso, pero ahí estamos. Maestro, por favor, ¿usted nervioso? Chato, ¿esos dedos? Preparado. Genial. Johnny, el mágico enojero chico, hermano. ¿Sabés qué? No entra ni un alfiler. ¿Esos son los temas para hoy? Sí, ya terminé, ya. Escúchame, estaba pensando, ¿qué te parece si empezamos con ojitos mentirosos y luego el primer beso? No, 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 no. Yo creo que mejor sería con que tienes corazón y luego ojitos mentirosos. Ah, qué bien, papita. La que engancha al público así es. Chiquita, como te quiero, chiquita. Ya, calma, calma, muchachos. Así va a ir, a ver, escuchen. Escuchen, ¿ah? Suéltame. Chiquita, que tienes corazón, ojos mentirositos, pecadora y... Estaba pensando que podría ser... No lo digas, no lo digas. ¡El arbolito! Ese muchacho que ni nada hay que hacer. Esa es la única. Ay, Johnny. ¿Qué es, Periquito? Hasta acá siento la energía del público. Esto está repleto, repletito. Oye, ni me digas, cuñado, porque me muñequeas todito. Prefiero salir y darme cuenta afuera. ¿Salir y darte cuenta afuera? Compadre, ya estás viejo, ¿ah? Gordito y hasta feo te veo, ¿ah? Ahora yo soy el feo. Oye, mira, acá todo el mundo sabe que el único monstruo eres tú. ¿A monstruo yo? Si yo soy el embajador de la belleza masculina. De Perú. Cuando vamos a Italia, ¿qué dicen las gringas al verme? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Velo, velo, velo. Velo, el monstruo este, lo han dicho. Vamos, muchachos, salgamos de una vez. ¡A su madre! Apuera está que revienta. Todo el mundo quiere néctar. Oye, después de esa tocada, vamos a la plata, al red de las abasuras. Vamos, cacharros por acá. Enfila, mira. Espera, espera, espera. Chicos, todo el mundo tiene que divertirse hoy día. ¿Bien? Hasta el último gato. Así que ya, vamos. Vamos con hombre por acá. Ey, primero. El rostro. El rostro. El rostro. El rostro. El rostro. El rostro. Este, ese, es más bonito. Voy con la lente. El rico. Eh, alincito, vamos. Calen. El churro, el churro. Rego, Miguel. Vamos, muchachos. El más alto de todos. Danielito. Ahora. Vamos, papita. Ey, con respeto. Papita. Papita. Rillita. Vamos, hombre, vamos, peluquín. ¿Qué haces, peluquita? Para ti, de tu pascual. Deme, Quiquín, somos. Deme, Quique, el éxito. Quique. Bueno, y con ustedes, el gran Joli del Perú. Con cariño. ¡Esta! ¡Esta! ¡Gracias, Joli! Cuídense mucho, gracias por todo. ¡Gendina! ¡Gracias, Joli! ¡Gracias, Joli! ¡Gracias, Joli! ¡Gracias, Joli! Pascual, contigo esa, vamos a tomar un par de chelas. ¡Qué tal, Calín! De verdad, hoy ya no tengo ánimos. Prueba con Miguel mejor. Te la pierdes. Mi Mickey, mi papi, un par de chelas. Te vienes a molestar, Calín. Vete con Quique, vete con Quique. Quique, ahí está. ¡Quique, un par de chelas! Buen concierto. Como siempre, maestro. Ahí está. Como siempre. Papita, ¿qué pasa? Uy, no durmió nada, Quique. Uy, los años te pasan la factura, pues. Y encima tenemos una más, acuérdate. Oye, es cierto, así que mejor ya basta, ¿no? Arriba los ánimos. ¡Jiquín! Periquín. ¿Qué le pasa a tu hermano? Está triste, pensativo. Anda, anímalo ahorita, ahorita. Vamos a ver, vamos a comenzar. Johnny, hermano. ¿Ah? ¿Qué pasa? No pasa nada. Creo que estoy un poco cansado. ¿Pero cansado de qué? Oye, esto recién empieza. No me refiero a eso, pues. Me refiero a estos giras, a estos viajes. Creo que ya menoscó un descanso, ya. Es más, regresando a Estados Unidos, voy a ver un paso al costado. Oye, ¿qué hablas? ¡Jarís, Jarís, vamos de una vez! ¡Perico! ¡Está jugando Perico, caramba! Muchachos, muchachos, ya. Nos falta una. ¿Se apuran o no? Sí, ya, muy ya. No. Tranquilo. ¿Qué es eso de dar un paso al costado? Explícamelo. Creo que lo agarrá a pasar mi hijo. Sí, ya sé, chivolo. En fin, vamos a ver qué pasa llegando de gira. Muchachos. No vamos a llegar, Johnny, Quique. ¿Qué pasa? ¡Vamos! Ya, ya, tranquilo. Ya, ya, también. Mucho frío contigo. Vamos. Y nos tenemos toda la vida. ¡Cambia de cara! El grupo ya salió para allá. Quiero que cuando lleguen al rey de la sabrosura, los intercepten y les pidan cupo. Esos peruchos tienen plata y no se la van a llevar tan fácil. Hablen de frente con el tal Johnny. Quiero que sepa quién es el gringo. Quiero que sepa quién es el gringo. De local en el lugar que sepa la y de la que sepa que sepa que no hay que hacer. Y no se la van a llevar tan fácil. Y no se la van a llevar tan fácil. Y no se la van a llevar tan fácil. Hacía tantos años. Es momento de estar con ellos. ¡Lugos de la Cámara! Este es el más fatídico accidente registrado en una autopista porteña. Murieron 13 personas. Néctar era un grupo musical conformado aquí en nuestro país, en la Argentina, hace 12 años. La muerte de los integrantes del grupo Néctar causó conmoción en Perú por tratarse de la banda de cumbia más famosa de ese país. Fueron otras las hipótesis que salieron del círculo íntimo de los músicos en las últimas horas. Todo fue tan rápido, no sentí miedo. Solo recuerdo mi infancia, esos viejos tiempos. Junto a mi madre, en mi barrio de Coique. Charito, Charito, hijita, ven. Vamos, ya. Vamos, cabrita, rellamó a tus hermanos. Vamos, rapidita. Rápido. Comida. ¡Sorpresa! ¡Una torta! Ya listos, a cantar. Espera, espera, mamá. Yo dirijo. Todos listos. Tres, dos, uno. ¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Johnny, te deseamos a ti! No soples, Johnny. Se van a apagar las velas si no he tenido para el fósforo. Piden deseo. Pido que mi papá no se olvide de mis zapatillas. ¿Ya pediste, Johnny? ¡Sí! ¡Cúrtale, túntale, papá! ¡Cúrtale, ya, ya! Un ratito, voy a traer los platos. ¿Viste tu deseo? Dime, pues, por favor. ¡Sí, no! ¡Cuéntame, por favor! ¡Cuéntame! ¡Por qué, si no, no se me cumple! ¡Cuéntame! ¡No, ya te dije que no! ¡Cuéntame! ¡No se me cumple! ¡Cuéntame, por favor! ¡No se me cumple! Quique, Quique, ¿estás dormido? Más o menos, ¿qué te pasa? Oye, hoy dijeron en la radio que una nave de Estados Unidos regresó a la tierra del espacio. ¿Qué tiene? ¿Cómo habrán hecho para llegar tan lejos, no? No sé, seguro que son amigos de los marcianos. Ya duérmate, oye, porque después no te haces despertar mañana, ¿ya? No me molestes. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¡Hay un montón! Algún día voy a llegar tan alto como ellas. Vamos a levantarnos, ya es tarde, mi amor. Tienen que tomar desayuno. ¡Cinco minutos! Ya, está bien. Cinco minutos mientras yo preparo el desayuno, ¿ya? Vamos, ya. ¿Va? Hola, Armando. Hola, mujer. Pasa. Deja tus cosas ahí, yo después las ordeno. ¿Y? ¿Cómo te fue? No pude vender toda la mercadería. La gente de Hilo no tiene plata, mujer. Tuve que malbaratearlo todo. Ay, ¿sabes qué, mujer? No quiero hablar nada más al respecto. Oye, Dina, ¿y esa torta? Ayer fue cumpleaños de Johnny. No te acordaste, ¿no? ¡Papá! ¡Eh, Johnny! Hola, mi Johnny. ¿Qué tal, Johnnycito? ¿Cómo estás? Bien. ¿Me trajiste mi regalo de cumpleaños? ¿Dónde están mis zapatillas? Lo siento, hijito, pero no pude traerte nada. Pero era mi cumpleaños. Ya lo sé, hijito, pero no tengo plata. Pero más bien te prometo traértelo para Navidad. Sí, para Navidad te traigo tus zapatillas. Ya. Ahora más bien déjame descansar. Quiero dormir un rato. Ya. Para ver después de dónde saco para poner la comida en la mesa. Johnny. Hijito. Venga. Lo siento. Pero yo estoy segura que tu papá te las compra para Navidad. ¿Sí? Ahora me tengo que ir volando porque hoy es domingo y no pasa mucha movilidad. No pasa nada. Pucha, yo quería mis zapatillas. Así me da frío caminar. Pucha, yo quería mis zapatillas. Así me da frío caminar. Pásamela, 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 pásamela. ¡Oh, mi pierna! Vamos, espérate, sigo jugando rápido. No, no puedo. Me duele la pierna. No sea llorón, necesito que juegue sin... ¡Juegan ustedes y nada más! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡Oye, chato! ¿Sabes jugar? ¿Yo? ¡A tu pe con parito! ¿Yo? ¡Sí, pe! ¡Yo! ¡Yo me defiendo! Pero así no se puede jugar, chato. ¿No tienes zapatillas como yo? ¡Sí puedo! ¡Juego de zapatado! ¡Se corre más rápido, chato! ¡Vamos, chato! ¡Cállate, chato! ¡Juego! ¡Vamos, chato! ¡Vamos, chato! ¡Vamos! 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 ¡Chicos! ¡Vengan! ¡Quítense todas las zapatillas! ¡Vamos a jugar de zapatados! Jugaste bien, Johnny, ¿ah? ¿Dónde estudias? En el Abelino Cáceres. ¿De verdad? ¡Sí! ¡Yo también! ¿Y por dónde vives? Por ahí. ¿Dónde, pues? Por ahí, en una casa. Bueno, bueno, ya me tengo que ir. Mi papá regresó de viaje. ¡Chao! ¡Chao, Johnny! ¡Nos vemos en el cole! ¡Chao, Cristian! ¿Te acuerdas, compadre? ¿Te acuerdas, compadre? ¿Te acuerdas de la culibra? ¿La negro? ¿La tramposota? ¡Ja, ja, ja! ¡Según ella era la mira de todos, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó! ¡Llegó el cumpleañero, compadre! ¡Este es mi hijo de único! ¡Ayer cumplió años! ¡Oye, chivolo! ¿Cuántos años cumpliste? ¡Nueve años! ¡Para, grandazo! ¡Ya, mijo! ¡Ha visto! ¡Nueve años! ¡Ese es un motivo perfecto para ponerle música! ¡Tú, tal mente! ¡De acuerdo, compadre! ¡Kike! ¡Dale la guitarra! ¡Dale la guitarra! ¡Ya listo, chico! ¡Vamos! ¡La canción tocó la que yo le cantaba con Dena Chico! ¡Llamamos! ¡Estoy triste en la adera! ¡Mala ya mi fortuna! ¡Ay, ampito! ¡Hola, Dena! ¡Únete a la celebración, mujer! ¡Armando, ¿qué es esto? ¡Compleaño de mi cachorro, que es hija! ¡No ves! ¡No tienes para comprarle algo, pero sí tienes para tomar! ¡Vamos, mujer! ¡No seas aguafita! ¡Ven, siéntate, siéntate! ¡Mira, el niño está contento! ¡Está cantando! ¡Todos estamos contentos! ¡Y felices! ¡Vamos, mujer! ¡Traguito, siéntate! ¡Ven, ven, chula! ¡Siéntate! ¡Traguito, traí! ¡Vamos! ¡Ya, ya, chula! ¡Ese es mi chula! ¡Es mi familia, compadre! ¡Y ahora vamos a seguir con la celebración! ¡Salud, por los compañeros! ¡Por él! ¡Estoy triste en la adera! ¡Mañana mi fortuna! ¡Ay, ampito! ¡No podía ser! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Para ir! ¡Ese es mi cachorro, compadre! ¡Es mi burro, compadre! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, amando! ¿Por qué tienes que tomar tanto? ¡Oye, compadre! ¡Para ir, dime tú! ¡Que le fui un macadre a tomarme, compadre! ¡Y sacamos! ¡Para ir! ¡La madama, no, chula joven, hermano! ¡Qué tienes que hacer, madriana! ¿Qué tienes que hacer? ¡Vamos, a ir a ir a dar un gran flacabazo! ¡Oye, hermano! ¡Para ir, mamá! ¡Mira! ¡Ese celebra de ese salón, hijo! ¡Para ir! ¡Leonidas! ¡Es infelible, compadre! ¡Leonidas! ¡Ya es muy tarde! ¡Por favor, ándate a tu casa! ¡Mis hijos están durmiendo! ¡Y con esta cuya se van a despertar! ¿Qué estás hablando, reina? ¡Vamos! ¡Uy, compadre! ¡No le hagas caso a mi mujer, compadre! ¡No! ¡Se huye mía loca, compadre! ¡Cuando toma! ¡Compadre! ¡No le hagas caso, compadre! ¡Uy, qué vas a hacer, uy! ¡Ven, compadre! ¡Ven, compadre! ¡Ven, compadre! ¡La última, reya! ¡La última, compadre! ¡Tu mujer te va a hacer! ¡Oye! ¡Ven, compadre! ¡Ven, compadre! ¡Mira, compadre! ¡Mira! ¡La última, reya! ¡Se cagó el trabo! ¡La última, reya! ¡Te digo, compadre! ¡No, Armando! ¡Oye! ¡Yo le digo al elemento que me haré! ¡Oye! ¡Ven acá! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa te has creído, tú? ¡Ah! ¿Que vas a venir a soltar así a mis amigos? ¡Me respeto el cumpleaños de mi... ¡No te das cuenta que mi cumpleaños de mi... ¡De mi cachorro! ¡Ah! ¡Ha sido cumpleaños de Johnny! ¡¿Y entonces?! ¡Pero tú lo celebres como si fuera el tuyo! ¡Eres un borracho! ¡No te vas a caer! ¿Qué pasa? ¡Me respeta! ¿Me has entendido? ¡A mí se me respeta! ¡Ah! ¡Yo soy tu marido! ¡Soy el hombre de esta casa! ¿Me entiendes? ¡Me voy a ir a un lugar donde se me respete! ¡Ese es lo que quieres! ¡Dímelo! ¡Ese es lo que tú quieres! ¡No! ¡Eres! ¡Dime! ¡Papá! ¡No le vamos a tocar a mi mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡No le pides a mi mamá! ¡Para eso tomé su trago! ¡Ah! ¡Qué cosa, chico! ¡Yo soy tu padre! ¡Y a tu padre se le respeta! ¡Me has entendido! ¡A tu padre se le respeta! ¡Tú no te metas! ¡Papá! ¡Cállate, mujer! ¡Cállate! ¡Toma! ¡Vas a respetarme siempre! ¡Me has entendido! ¡Toma la vida! ¡No vuelvas a levantarle la mano a tu padre! ¡Toma! ¡Tu mujer! ¡Fuera de acá! ¡Déjame con él! ¡Tengo que corregirlo! ¡Toma! 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 ¡Tú no te metas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, hija! ¡Toma! ¡Toma, hija! Ya, hijitos, ahora sí me tengo que ir. ¡Cuida a tus hermanas! Ya... ¡Chau, hijitos! ¡Chau, hijitos! ¡Chau, hijitos! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Hasta cuándo se va a quedar mi papá en la casa? Nos da miedo estar con él. Cuando lo toma y se pone así... Tienen que entender a tu papá. Él está pasando por momentos difíciles. Trabaja duro. Tienen que comprenderlo, ¿sí? Pero, mamá, creo que estamos mejor sin mi papá en la casa. Vas a tener frío así. Ella está mejor. ¿Y a qué hora vas a regresar a la casa? En la noche, hijito, en la noche. Y ya está la comida preparada. Ahora sí lleva a tus hermanos al colegio. Yo ya estoy tarde también. Y, mamá, chao. Cuídense. Ya, vamos al colegio. Vamos a llegar tarde. ¿Qué tal, Johnny? Hola, Cristian. Tuvo buen partida del día ayer, ¿no? Partidazazo. Bastes como sotil y chale. Oye, ¿has estudiado para el examen de hoy? ¿Examen? ¿Qué hablas? Sabía que harías. Sí, ay, te fregaste. Este examen es la mitad de la nota del año. Todo el grado lo voy a dar. Doble, pucha. Ahora, ¿cómo me voy a salvar? Bueno, mira, si quieres vas a mi salón y te soplo. Total, es el mismo examen para todos. Mira, mira, mira mi plaje. ¿Cómo? Como atahualpa, todo. A ver, quizás tú también te puedes hacer uno. ¿Qué te pasó? ¡Nada! Me golpeé en el partido de ayer. Bueno, vamos a tu salón para hacer el examen, pues. Vamos. Me hice tarde. Y ese moreto no es nada. Ayúdame. ¿Y la señora? No sé si se habrá levantado. A ver, apúrate. Apúrate, apúrate. Toma. Gracias. Ay, Dios mío. Ay, Diosito. Ayúdame. Ay, todo tirado. Hasta que llegaste. ¿Se puede saber por qué has llegado tarde esta vez? Discúlpeme, señora. Es que la movilidad no pasaba para venirme. Además, tuve que darle el desayuno a mis hijos. Ay, mira, lo que hagas en tus tiempos libres no me interesa. Pero cuando yo te pago, tus tiempos son míos. Y necesito que llegues temprano a esta casa a trabajar. ¿Entendiste? Después la gente como tú se anda quejando cuando no encuentra trabajo. Todos los serranos son iguales. No va a volver a ocurrir, señora. Por supuesto que no va a volver a ocurrir. Si no te pongo de patitas en la calle. ¿Oíste? Oye, cuando yo hablo me... ¿Qué te pasó en la cara? ¿Te pegaron? No es nada, señora. Seguro que fue el bestia de tu marido. Claro. Amor serrano, pues. Empieza a trabajar que tienes mucho por limpiar. Está bien, señora. Terminamos de copiar las preguntas de la pizarra y empezamos el examen. No quiero sorprender a nadie copiando. Comenzamos. Cristian. ¿Cuál es la 1? El agua anti-sodio está ocupada, Jorge. Chintay subió. Anti-sodio. Joya subió. Mico anti-sodio. ¿Quién sabe por ahí? Cristian. ¿Cuál es la 2? Ya quizás no la tengo. Jesús, pásate la 2. Mata, fuerte. Mata, fuerte. ¿Qué? ¿Qué es la cual? Los incas fueron... Banco Capac, Banco Inca, Roca Huaca. ¿Qué no están raros? Y faltan incas. Esos no son. Sí son. No son. Sí son. Acá yo los he copiado. Jesús, me lo... ¡Cristian! Estás copiando, ¿no? Muéstrame tu brazo. El otro. Voltealo. Muy bonito, Cristian. ¿A quién le estás soplando? Los ladriles. ¿Y tú, muchachito, quién eres? Sí, tú, muchachito. ¿Quién eres? ¿Quién eres? A ti te estoy hablando. Yo me llamo Johnny. Ponte de pie. ¿Qué haces acá? Me confundí de salón. Los dos se me van ahorita a la oficina del director. Pero, señorita, yo no he hecho nada. Tampoco. Rápido. Los dos se van a la oficina del director. Tú también. ¡Silencio, niños! Se van los dos a la oficina del director, he dicho. Y rápido. Qué interesante. Así es que copiando en clases. Y lo más gracioso es que los dos son de diferentes secciones. Qué bonito. Dios los cría. Y ustedes se juntan. Pero, señor director... ¡Cállense la boca! Los dos angelitos. Johnny. Y Cristian. Haciendo travesuras. Me preocupé por muchos años en que no se conocieran. Traté por todos los medios de mantenerlos alejados en diferentes secciones. Y miren nada más. ¿Resulta que ahora son amigos? ¿Qué les deparará el futuro si siguen ustedes dos juntos? ¿Saben qué es lo que les depara? ¿Saben cómo van a terminar? En el frontón. Como cucarachas. Extiendan la manito. ¡Vamos! Extiendan la manito. Que no les va a doler. Les voy a dar despacito nomás. ¡Estiende la mano! ¡Estiende la mano! Y quiero que el día de mañana vengan con su señora madre. ¿Me entendieron? Sí. Sí, director. ¿Cómo? Sí, director. Ahora sonrían y vayan a clases. ¡Vamos! ¡Vamos! Pucha, que mis viejos se van a molestar y me van a castigar. Especialmente mi papá que es más estricto que el mismo director. Felizmente a mi papá no le importan estas cosas. Y mi mamá trabaja todo el día. Así que no le voy a decir y listo. Pero si mañana no vienes con tus viejos el director no te va a dejar entrar a clases. No vendrá mañana, pues. Uy, de verdad, perdóname por haberte metido en problemas, Cristian. Bueno, ¿qué importa? Por eso estamos los amigos. Algún día nos volverás el favor, ¿no? Sí. Una carrerita hasta el salón. Ya, pues. En sus marcas. ¿Listos? ¡Tamposo! La sopa está fea. Ya, ya lo quiero, ya. Toma, nomás. Porque es lo único que hay para comer. Después te va a estar sonando la tripa y no me vas a dejar dormir. Sí, la pasta te suena como león. Es que es verdad. La sopa está feísima. Además, todos los días comemos lo mismo. Ya, burre. No seas malagradecido. Mi mamá se levanta tempranito para prepararla. Coma, nomás, ya. Si mi papá ayudaría a mi mamá con algo de platita, todo sería diferente. ¡Imagínense! Podríamos comer una menudencia asaltada. ¡Qué ricaso! ¡Hola, hijitos! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Ya están tomando su sopita. Gracias, hijito, por calentarle la sopa a tus hermanos. Eres todo un cocinerito de restaurante. ¿Quedó sopa para mí? Sí, todavía hay un poco en la olla, pero tienes que calentarla. Vaya, vaya, vaya. Hasta que llegaste. ¿Te olvidaste que tienes marido y ahora se puede saber por qué llegas a esta hora? Lo que pasa es que la señora tenía visita en su casa y no me dejó salir hasta que termine de lavar los hermosos. Ya, ya, ya. Sime la comida que tengo hambre. ¿Y tú? Ya comiste demasiado. ¡Váyanse a dormir! ¡Váyanse a dormir! ¡Váyanse a dormir! Mamá, ¿y tú no vas a comer? No, hijito, no te preocupes. Yo ya comí. Mamá, ya están pidiendo la pensión del cole. Armando, ¿tú crees que me puedas dar dinero para la pensión de los chicos? Dame plata, dame plata, dame plata. Eso es todo lo que sabe decir. Se puede comer tranquilo acá. Ya estoy ato, toda la vida y es lo mismo. ¿No se puede estar acá tranquilo con todos ustedes? Se puede estar tranquilo en esta casa. ¡Lárgale acá! Estás allá, puede estar más tranquilo. Niños, apúrense. Ya tienen que ir a tomar el desayuno. Váganme, rápido. Vamos, hijo. Vamos, siéntense. Siéntense. Con cuidado, siéntense. Mamá, ¿por qué no vino mi papá a dormir? No lo sé, hijita. Seguro se ayuda a dormir a la casa de su hermana. No te preocupes, toma tu leche. Mejor si no regresa. Johnny, no hables así. Pero es verdad, solo te para pegando, es malo contigo. No es malo, hijito. Él habla esas cosas a veces porque está muy preocupado, porque la situación está difícil y no hay plata, hijito. ¿Y por eso te tiene que pegar? Ustedes no saben lo que pasa. Son muy chicos para entenderlo. No tienen idea de todo lo que uno tiene que hacer para ganarse el pan aquí en la capital, pero ya algún día cuando sean grandes lo van a saber. Bueno, mira, acá te voy a dejar para los pasajes. Ya la sopa está lista. Cuando vienes la calientas y se la das a tus hermanos. Yo me tengo que ir porque la señora se va a molestar si llego tarde. Yo no. Chao, cuida a su hermanita, ¿sí? Sí. Chao, hijito. Oye, Johnny, Johnny, ¿dónde vas? Mamá, mamá, espérame. ¿Qué pasa, hijita? Llevame contigo, mamá. ¿Qué dices, Johnny? Llevame contigo, mamá. Tú, solita, no puedes con todo esto y yo ya estoy grande y he cumplido nueve añotes. ¿Ah, sí? No tienes edad para trabajar todavía, sino para ir al colegio y estudiar. Pero, mamá, el colegio es aburrido. Yo quiero ya hasta ganar platita. Ay, Johnny, hijito, escúchame. Yo sé que tú me quieres ayudar a trabajar, pero mientras yo tenga fuerzas, ustedes solamente se dedican a estudiar, ¿entendiste? Yo quiero que seas alguien de bien, que llegues muy alto, tan alto como las estrellas. y para eso tienes que ir al colegio y estudiar, ¿entendiste? Bien, ahora sí, al colegio, flojo. Dame un beso. Chao. Chao. Como una estrella. El director está en la puerta. Ya me fregué. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Es que me atraparon copiándome del examen. ¿Copiándote? ¿Qué acaso no sabes copiarte? Voy a tener que darte unas clases, ¿ah? Seguro que el director no me va a dejar entrar al colegio. Se suponía que tenía que venir con mi madre. Pero hay que tratar de pasar sin que te vea. Ya, 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 pase, pase. Más rápido. ¿Qué pasa? ¿Estás mal de la garganta? A ver, pa' ver. Ahora la cantina. Ay, ya está mejor. Un momentito, Yoli. Ya me descubrió. Creo que hablé claramente y te dije que no podías entrar al colegio si no venías acompañado de tu madre. Es que siempre está trabajando. No pudo venir. ¿No es cierto, Kike? Sí, señor director. Mi mamá trabaja todo el día. No sea malo. Yo hablé muy claramente y le dije que él no entraba si no venía acompañado de su señora madre. Los demás pueden pasar. Vamos. Pero no sea malo, director, por favor. No sea malo, por favor. Señor, no sea malo. Mira que soy un pobre niño y yo soy muy bueno. Pobre niño y bueno. También me dirá que es Angelito. ¡Evoltozo! ¡Fue de acá! ¿Qué voy a hacer ahora? Mi mamá se va a amargar bastante cuando se entere de lo que pasó en el cole. Mejor no le digo nada. Ella quiere que sea alguien en la vida. Que es tan alto, tan alto como las estrellas. No le puedo hacer esto. Mejor voy a aprovechar el tiempo del cole para trabajar y ganarme unas moneditas. Así le voy a demostrar a mi mamá que ya estoy grande para trabajar. Pero... ¿Y qué puedo trabajar? Ya sé lo que puedo hacer. Cantaremos, cantaremos. Señoras y señores, he venido a cantar... Muchacho, bájate, bájate, bájate. Bájate, están molestando a los pasajeros. Señor, no sea malo. No sabes lo difícil que es ganarse el pan aquí en la capital. Ya, ya, pero te apuras. En otro paradero te bajas. De acuerdo, señor. Gracias. 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 Señoras y señores, voy a cantarles una canción para todos ustedes con cariño. Amca, guarda de mi vida, dame, dame tu querer. Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Hoy eras multicolores, ponchos llenos de colores. Hoy eras multicolores, ponchos llenos de colores. Cantaremos, cantaremos, alegrías, juventud. Cantaremos, cantaremos, alegrías, juventud. Paso, macho. Si en un solo micro me gané todo esto, ¿cómo será en diez? Mi mamá se va a alegrar bastantazo cuando le dé la platita. No, 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 no. No, 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 no. Yo perdí otra, señora. ¡Retera! ¡Mi cartera, mi cartera, por favor, ayude y me derretera. ¿Qué? Por favor, por favor, ayúdenme, retero. ¡Garras, garras! ¡Vamos! 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 ¡Qué raro! ¡Alto ahí, niño! ¡No te muevas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, chicos! Espero que me puedan perdonar, hijos míos. ¡Dina! ¡Dina! ¿Dónde estará esta serrana? ¡Dina! ¡Dina! ¿Qué pasa, señora? Tú has limpiado mi cuarto ayer, ¿no? Sí, señora, porque algo está sucio. ¿Y dónde está mi collar de oro? ¿Collar de oro? No sé, señora, yo no he cogido nada. ¡No, mientas! ¿Dónde está mi collar? ¡Devuélmelo ahora mismo! Señora, le juro por mis hijos, yo no he cogido ningún collar. ¡No sigas mintiendo! Yo lo dejé en el cofre y ahora no lo encuentro. Mira, más te vale que me devuelvas todo lo que te has agarrado, sino yo misma te llevo a la policía. ¡Devuélame el collar que te has robado! ¡Alto ahí, niño! ¡No te muevas! ¡Suéltame, suélteme! ¡Yo no he hecho nada! ¡Suélteme! No has hecho nada, ¿no? Robarte una cartera, ¿te parece poco? Ahora vas a pasar bastante tiempo encerrado en la correccional de menores, ¿ah? ¿Qué te fregaste, piojoso? Ahora vas a ir derechito a la correccional, para que no salgas en un buen tiempo, ¿ah? ¿Pero por qué? Si yo no he hecho nada. Ya cállate, pericote. ¡Au! Todavía te haces pasar por escolar con ese uniforme, ¿no? Tremendo raterazo que eres. Pero si yo no fui, fueron otros chicos. Ellos tiraron la cartera y solo la recogí para ver de quién era y entregársela. Ya, 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 no trates de engañarme, oye. Si tú lo robaste, ¿por qué te fuiste corriendo? Me asusté, pues, y de los nervios me puse a correr. Señor, pero por favor, señor, no me llame al correccional. Ya, vaya, 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 vamos. Vamos. Tome, señora. Ay, mi cartera. Se llevaron la plata. Pero por suerte, dejaron mis documentos. No se preocupe, señora. Acá está el ladrón. Le digo que yo no fui. Cierra la boca, oye, antes de que... ¿Quién es este niño? Los que me robaron eran unos manganzones. Yo los alcancé a ver. Eran como de 15 años, más o menos. Lo mismo sospechaba, señora. Bueno, niño, creo que ya te puedo decir. Ey, ey, escúchame. Pero te voy a estar vigilando, ¿ya? Ve, le dije. Ya, vaya, vaya. Te vuelvo el collar de oro que te has robado, chola de porquería. Le juro por mis hijos, por la virgencita. Yo no he cogido ningún collar. Tú eres la única que te lo has podido robar. De repente no ha buscado bien, señora. Busca bien. ¿Por qué siempre tienes que echarme la culpa a mí? ¿Y encima te pones insolente tuteándome? Yo no soy tu igual, Serrana. Tú no sabes a qué amistades frecuentamos mi marido y yo. Eso me pasa por contratar a gente recién bajada. Soy Serrana. Ayacuchana y me enorgullezco de serlo. ¿Qué ayacucho? Seguro forma parte de esos grupitos que están contra el gobierno. ¡Fuera de mi casa! Ya no trabajas más aquí. ¡Lárgate! ¡No me vota! ¡Fuera! 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 Encontré el collar en un rinconcito debajo de la cama. ¡Ay, Diosito! ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que conseguir trabajo rápido. ¡Ay, Diosito! Armando, me tienes que ayudar. ¿Y esto? ¿Por qué está acá? ¿Veroca, qué pasó? ¿Y dónde? ¿Y el costal? Armando, no creo que Armando se haya ido tan rápido. Acaba de llegar de hilo. No, no, no puede haberse ido. ¿Y las cosas? ¿Y las cosas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamá, ¿qué haces tan temprano acá? Lo mismo pregunto yo. ¿No deberías estar en el colegio? Yo pregunté primero. No te hagas el gracioso. ¿Y por qué no estás en el colegio ahora? El director no me dejó entrar. ¿Pero por qué, hijo? ¿Qué pasó? El director dijo para que vayas al colegio, pero yo le dije que tú estabas trabajando. ¿Copiándote, Johnny? No había estudiado y no quería salir jalado. ¿Y por qué no estudiaste? Seguro para estar tonteando en la calle, ¿no? No. No estudié porque no tenía los libros. No los hemos comprado. Hijito, pero me hubieses dicho. Yo habría visto de dónde los compraba. No quería preocuparte, mamá. Ya sé que no tenemos plata. Pero no te preocupes. Ahora yo voy a trabajar. Mira todo lo que compré con el dinero que gané. ¿Ves? Vamos a comer una rica menoniza saltada. ¿Pero de dónde sacaste plata para comprar todo esto, hijo? Me puse a contar en los micros. ¿Viste que ya estoy grande para trabajar? Ya sé lo que cuesta ganarse el pan. Ay, hijito. Te lo agradezco de verdad. Y aunque te copiaste en el colegio, yo me siento muy orgullosa de ti. Gracias, mamá. Pero debes entender de que eres un niño y que lo primero que tienes que hacer es estudiar. Después está el trabajo. Primero son los estudios, ¿está bien? Ajá. Mira todo esto. Vamos a comer rico. La comida está riquísima. La menoniza saltada está mejor que nunca. Sí, mamá. No había comido algo tan rico de hace tiempo. Desde Navidad. Cuando comimos puritos fritos. ¿Te acuerdas, Kike? Sí, qué ricaso. Mamá, ¿dónde está mi papá? Se ha ido a un viaje de trabajo, hijito. Qué bueno. Johnny. Apúrense en comer para que se acuesten porque mañana yo los voy a llevar al colegio. ¿De verdad? ¿No tienes que ir a trabajar? Es que... he pedido permiso. ¡Yé! ¡Vamos a ir con mi mamá al colegio! Tranquilos. Voy a ir a hablar con el director. Estoy segura que tiene algunas cositas que contarme. Señora, me imagino que sabe por qué le he mandado a llamar. Sí, lo sé, señor director. Mi hijo me contó que se copió en el examen. Pero ha prometido cambiar. ¿No es verdad, hijito? Sí, mamá. Señora, por lo que veo, usted no se ha dado cuenta de la magnitud del asunto. Su hijo es un problema en el colegio. Johnny cuenta chistes en clase. Les pone apodos a todos los profesores. Les hace broma de muy mal gusto a sus compañeros en el salón. Es muy distraído. Saca malas notas. Pásima sería yo. Es un caso perdido. Dígame, ¿a usted no le han dicho que la educación comienza en casa? Usted debería tomarle más atención a su hijo. Él va a cambiar, señor director. Va a mejorar sus notas. Sinceramente, señora, no creo que cambie. Johnny va a seguir siempre así. Por eso he tomado la decisión de expulsarlo del colegio para siempre. No lo quiero tener más acá. ¿Cómo dice, señor director? ¿Pero por qué quiere sacar a Johnny del colegio? Señora, siempre he tenido problemas. Pero su pequeño al parecer es la ovejita negra de la familia. Es un revoltoso. Y tengo que sacarlo del colegio. Pero no puede ser que un solo niño cause tanto problema. Es un solo niño. Pero como Johnny le cae bien a todos los demás alumnos, entonces todos hacen lo que él. Y entre todos me forman un motín en las aulas. Con Johnny expulsado, ya no sucedería eso. Pero expulsarlo no le parece demasiado. Denle una oportunidad, por favor. No es justo. Otros alumnos lo suspenden por un día cuando se portan mal. Y a mí me van a votar del colegio. No es justo. Los otros alumnos tienen mejores notas que tú. Tú tienes todos jalados. Tu más alta nota es un once. Señor director, le ruego que mantenga a Johnny en el colegio. Él va a cambiar. Yo lo voy a ayudar. Si usted saca a Johnny del colegio, él va a perder el año. Entienda mi situación, por favor. Está bien, señora. Le voy a dar otra oportunidad. Pero a la primera, escuche, escucha bien, a la primera palomillada que hagas, te vas fuera del colegio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A la primera. Sí, señor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video